La superación personal a través del arte y del deporte. El arte y los deportes conforman un proceso de autoconocimiento que da un cauce de expresión a algunas de las necesidades humanas intrínsecas más importantes. El psiquiatra norteamericano William Glasser desarrolló una interesante teoría del comportamiento conocida como teoría de la elección que afirma que los seres humanos tienen necesidades codificadas en la estructura genética que condicionan su comportamiento. Estas son la necesidad de supervivencia, el amor y la pertenencia, el poder y el reconocimiento y por último la libertad y diversión. Poder, pertenencia, libertad y juego conforman un marco de referencia que puede resultar útil para observar ciertas pautas del desarrollo infantil. Muchos niños debido al entorno en el que crecen no consiguen satisfacer estas necesidades naturalmente y las artes y las artes y las artes y el deporte abren un camino importante para ellos. El arte separa al creador de su creación y esto puede facilitar el aprendizaje emocional en un contexto seguro, incluso metafórico. También permite la creación de plataformas para discutir en grupo temas controvertidos porque el metalenguaje artístico y el espíritu de diversión permiten relajar las defensas emocionales y verbales del grupo. Así las personas se podrán enfrentar de manera más fácil a la resolución de problemas o debates controvertidos. Para los niños más jóvenes el juego es una forma de crear un espacio seguro del que derivan comprensión. Las artes y el deporte tienen un nexo de unión con el juego. Se parecen al juego y dependen de la imaginación. Son herramientas de comunicación emocional y expresiones naturales del espíritu creativo y del lado mágico de la vida porque sobrepasan las limitaciones del mundo diario. Dice Cefring Conte, una pedagoga americana especializada en el campo del arte y de la responsabilidad social que su experiencia con sus estudiantes le recuerda de forma constante que todos albergamos un espíritu creativo aunque a muchos nos hayan despojado de él a medida que nos acercamos a la edad adulta a través de la educación formal. Todos deberíamos ser capaces de disfrutar del proceso creativo al margen de nuestro talento objetivo desarrollando, fortaleciendo y expresando las habilidades del pensamiento creativo resolución de problemas, introspección, sentido de la perspectiva, empatía, resiliencia, comunicación eficiente, trabajo en equipo y toma de riesgos sana. Aprender a pintar a cualquier edad no es sólo cuestión de desarrollar una habilidad más. Supone la superación del complejo y del miedo a no saber, a no ser capaz. Permite además mirar el mundo que nos rodea con una mirada fresca. Por ejemplo, cuando decimos la palabra caballo, de forma inmediata tenemos la imagen mental del caballo en la cabeza. Ya no vemos al caballo que realmente tenemos delante, sino a un arquetipo de caballo que hemos almacenado en nuestra mente. A menudo perdemos la capacidad de mirar lo que de verdad nos rodea. En un experimento llevado a cabo con un grupo de niños españoles e ingleses se les pidió que pintasen un paisaje que tenían delante de los ojos. El resultado fue que, fuese cual fuese el color del cielo, los niños ingleses lo veían gris y los niños españoles lo pintaban azul. Desarrollar una relación directa y real con el mundo ayuda a no vivir encerrados en las representaciones mentales de nuestro cerebro. En este sentido, los videojuegos y artilugios gráficos no pueden reemplazar otras formas de ocio porque tratan al niño como espectador pasivo, mientras que aprender a dibujar o copiar, por ejemplo, significa aprender a mirar sin prejuicios. La práctica disciplinada de las artes y del deporte enseña al niño otra lección magistral. A medida que aprende a dominar una técnica a través de su esfuerzo, comprueba por sí mismo que el esfuerzo y la disciplina arrojan resultados notables. Este convencimiento, que sólo se adquiere con las manos en la masa, podrá trasladarlo a cualquier ámbito de la vida por el que quiera interesarse.